Y llegó la cumbia Chuchuchua, Kims, los reyes del ritmo Desde que te fuiste morré consentida Desde que tú te fuiste se acabó mi vida Porque ya no hay nadie como tú que me ponga bien loco de pasión Se apagó la mecha de tu amor y ahora muero solo en depresión Llora corazón, llora corazón, llora de dolor, llora de dolor Canta corazón, canta corazón, canta de dolor, canta de dolor ¡Esos cueros! Chuchuchua, Kims, los reyes del ritmo Desde que te fuiste morré consentida Desde que tú te fuiste se acabó mi vida Porque ya no hay nadie como tú que me ponga bien loco de pasión Se apagó la mecha de tu amor y ahora muero solo en depresión Llora corazón, llora corazón, llora de dolor, llora de dolor Canta corazón, canta corazón Canta de dolor, canta de dolor Porque ya no hay nadie como tú Que me ponga bien loco de pasión Se apagó la mecha de tu amor Y ahora muero solo en depresión Llora corazón, llora corazón Llora de dolor, llora de dolor Canta corazón, canta corazón Canta de dolor, canta de dolor Y me apuste Me apuste, te apuste